Una persona de la tercera edad oriunda del poblado Cancapchen pide el apoyo de la sociedad civil, candidatos y iniciativa privada, además de entes gubernamentales, por problemas de salud que lo agobia desde hace varios meses, piedras en el riñón, hernia y complicaciones en la próstata. El abuelo, que se identificó como Eulogio Maimó, de aproximadamente 72 años de edad, indicó que recientemente su problema de salud se fue empeorando y fue atendido en el Hospital Integral. Bebé, ahorita estoy sufriendo todo el día, toda la noche, estoy doliendo el dolor, estoy pulinando sangre. Yo quiero, yo quiero para que se pueda ocupar, pero no, no, no. Un poco de ayuda necesita. Exactamente, de ayuda, pero no hay ayuda. Expuso que actualmente no tiene empleo derivado de su condición y estado de salud, la cual le ha impedido ejercer sus actividades cotidianas. Tengo, tengo próstata, tengo piedra, tengo hernia. No puede trabajar por esta razón. No puedo, no puedo trabajar. No puede estar. ¿Desde hace cuánto tiempo que no trabaja? Ah, hace como, hay como tres años ahorita no trabaja por el empleo. Hace tres años que no trabaja. Ah. Y se mantiene de, me dice que, mensualmente, cada dos meses le llega un apoyo del gobierno, pero esto es insuficiente para... Cuando, 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 tengo mil pesos, mi, 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 deuda. Porque no, no tengo dinero para comprar mi mercancía fuera de mi comida. El abuelo dijo que quienes deseen apoyarlo, él vive en la localidad de Cancapchen, en su pequeño hogar, sitio donde ha sido escasa las personas que le han llevado apoyo económico y hasta alimentos. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. ¡Gracias!